de la ciudad de México. Al iniciar la emisión le informamos de un asesinato que ocurrió en la zona 6 de Misco, en la colonia El Milagro, en donde una persona fue localizada fallecida. Preliminarmente ya se conoce por parte de los socorristas que se puede tratar de una mujer, pero uno de nuestros equipos periodísticos se ha movilizado hasta el lugar para trasladarnos toda la información y es por ello que nos enestamos en directo con Alfredo Mendoza. Alfredo, te escuchamos. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañero de TN Todo Noticias. Qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. En efecto, ya tenemos información importante para ello. Me he trasladado hacia la zona 6 del municipio de Misco. Precisamente me encuentro en la colonia El Milagro. Me he trasladado para la sección N, en donde vecinos del sector han localizado aparentemente que se trata una persona fallecida en el interior de estas bolsas plásticas. De inmediato se da aviso a la Policía Nacional Civil, posteriormente a los cuerpos de socorro, para que ellos mismos realicen la respectiva indagación sobre lo que ha quedado acá, sobre este callejón, frente al sector, a la sección N, lote 70. Ellos de inmediato pues constatan que en efecto se trata de una persona, preliminarmente se habla de una joven mujer. Entonces, estaremos al pendiente para trasladarle a usted pues todos estos detalles y lo que vaya saliendo en esta diligencia del Ministerio Público. Los resultados que se vayan arrojando ya se encuentran en el sitio los peritos y fiscales del Ministerio Público, quienes están tratando de identificar cualquier tipo de indicio que sirva para desarrollar esta investigación. Lamentable la localización del cuerpo de esta persona envuelta en plástico fue abandonado acá en el interior de este callejón. Ustedes pueden observar al fondo de estas etiquetas que utiliza el Ministerio Público para señalar los indicios. En este caso nos hemos percatado que son gotas de sangre lo que ha quedado sobre la cinta asfáltica y que están siendo pues prácticamente identificadas para conocer la procedencia del cuerpo de esta persona. Aparentemente lo bajaron de un vehículo y lo trasladaron hasta este punto, un callejón que pues queda pues por decírselo de esta manera escondido acá en esta sección N de la zona 6, Colonia El Milagro. Los vecinos desde luego consternados. Hay muchas personas que se levantan en horas de la madrugada para llegar a la esquina de la calle principal y poder pues depositar o dejar mejor dicho algunas bolsas de basura para que luego el camión recolector las saque del lugar y pues ellos son los que se percatan de esta situación. También personas que van a trabajar desde muy temprano se percatan de que se deja abandonado pues este paquete en apariencia envuelto en plástico y lamentablemente se trata del cuerpo de una persona. Se habla preliminarmente que podría ser una mujer. Los peritos y fiscales del Ministerio Público están ya realizando la diligencia correspondiente y consternados los vecinos que aún permanecen acá en el lugar al escuchar y al saber que se trata del cuerpo de una persona fallecida. Es la información que tengo. Ustedes pueden observar pues el arribo de los peritos y fiscales del Ministerio Público quienes ya están desarrollando esta diligencia. Por lo que se da en este tipo de situaciones es que se trata de resguardar pues toda la evidencia posible y pues con anterioridad aún se extraían a pues los cuerpos de los paquetes en que se encontraban. Sin embargo, ahora conocemos que la metodología es trasladarlos de esta manera hacia la morgue de la Inasif y continuar la investigación en ese lugar para tratar de rescatar todo tipo de indicio que pueda haber quedado entre este envoltorio. Es parte pues de la información que tengo junto a mi compañero Luis Raimundo. Regreso a Estudios Centrales, sin embargo, más adelante vamos a estar actualizando referente a esta situación que se está dando esta mañana en la zona 6 del municipio de Misco, en donde los propios vecinos localizan abandonado prácticamente en mediaciones de este callejón el cuerpo de una persona que preliminarmente se habla, se trata de una joven mujer, vamos a estar muy al pendiente para ya poder corroborar pues esta versión que se tiene en el lugar, recordemos que al momento de ser inspeccionada pues por Policía Nacional Civil y los rescatistas pues se puede hacer de una forma preliminar, sin embargo ya estamos a la expectativa de que se pueda oficializar que en efecto se trate de una mujer la que ha perdido la vida y que cuyo cuerpo ha sido abandonado acá en mediaciones de este callejón. Es la información, el reporte que tengo a esta hora de la mañana, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Lamentable, Alfredo Mendoza, lo que ha ocurrido en este lugar de la zona 6 de Misco, las autoridades ya han indicado que se encuentran en el área, están recabando toda la evidencia, pero tal como mencionó el periodista Alfredo Mendoza, el cuerpo será trasladado a una morgue en donde terminarán de realizar los procesos correspondientes e investigar qué fue lo que ocurrió. Gracias. Gracias. Gracias.